Muy buenos días, Azocó, la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay, Radio Paisa, saluda a todos los paraguayos en el exterior y en especial, aquí un escrito que me envió, me di, somos una familia que te ve cada mañana, podés mandarnos un saludo, señor Don Edward, Porfiria, Christopher, Patrick, Edward y Rita. Que nos ven desde Nueva York, también para Christian, mi hermano que te ve desde Estados Unidos, dónde es? Desde Estados Unidos, desde Hawái y acá vamos a pasar por el barrio con mucho gusto, acá estamos saliendo en Abelino Martínez y este viajecito se lo estamos dedicando a ustedes, a ustedes este viajecito, hasta la ciudad de Fernando de la Mora, hoy es miércoles 25 de septiembre del año 2024, tenemos las 6 y 7 minutos de la mañana, hemos salido un poquito más temprano para poder pasar por el barrio y decirles que hay mucho, mucho humo por la quemazón, hay mucha contaminación hoy, pero lo más importante es que amanecemos con vida y hay que darle gracias a Dios a nuestro creador, también un saludo muy especial para Juan Manuel que está ahí también pegado del video, viendo los videos viendo los videos a Liz desde República Dominicana a Juan Manuel, un paraguayo en España y en diferentes partes del mundo, ya les dije, hagan el comentario y yo les saludo con mucho, con mucho gusto. Así que hoy estamos cumpliendo con un pedido que nos está haciendo un gran oyente televidente que se encuentra en Estados Unidos, qué bonito es, qué bonito es cuando la familia se reúne a recordar viejas anécdotas, a recordar sobre su tierra, porque a mí también cuando me suben un video en Colombia, me emociono demasiado y bueno, esta mañana yo sé que ustedes todos están emocionados ahí, pero yo estoy más emocionado, saber que está reunida la familia, que así como en mi programa La Ronda de Mate, cuando estaba en Capiatá, en Radio Universal, todas las familias en Paraguay se unían en sus casas para escuchar, para escuchar, para escuchar mi programa, ahora vamos a, bueno, tranquila, no te preocupes, vamos a pasar por, es por ahí por donde yo siempre paso, ahí está, sí, y bueno, nosotros continuamos acá, continuamos acá, una mañana espectacular, saludo para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior, y los que aman nuestra tierra, Paraguay, Colombia, Paraguay, Colombia, uno solo, tenemos las 6 y 9 minutos en la República del Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo, la ciudad universitaria, aquí por Avelino Martínez, y estaremos pasando por esa calle, que es Itacarú, como es el barrio, sí, sí, yo, vayamos, yo ya sé más o menos por dónde, aquí me marca y por Leopardi, sí, esto es Leopardi, y después doblar o no, o sea, a la izquierda, Ah, exactamente, y vamos por ahí, está interesante para, para cumplir los deseos, porque es importante, es importante compartir con todos ustedes, que aquí en nuestro canal, de la Asociación de Colombianos, reciente en Paraguay, a Socol, seamos una sola familia, y aquí compartiendo con todos ustedes, acá me dice el GPS, yo le dije a mi esposa, coloque esa dirección que me colocaron ustedes, y bueno, y me dice que por acá, ahora, ¿por dónde doblo? ¿Acá o en otra? Derecho me dice. Derecho, ¿y cuántas? Ah, qué raro, bueno, ah, sí, por allá se dobla, sí, bueno, se dobla por otro, bueno. No, 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 eso, no me deconoce. Vamos, sí, allí doblamos, porque más o menos, yo sé que es por el barrio que, Sí, pero que no tiene salida. Sí, porque siempre es el barrio donde vamos nosotros. Y Tacaú, no, no tiene salida. Para allá, entonces, ese es el barrio. Y Tacaú, yo ya con... ¿Qué más calle? Es más o menos por ese barrio. A veces no te reconoce. Sí, a veces no te reconoce las direcciones. Bueno, pero vamos polideportivo, por acá no conocía yo, y bueno, vamos a otras calles. Por acá, mira, mira, estas callecitas por acá. Sí, me he podido salir. Qué raro. No, pero allá sí vamos a salir por otra. Bueno, acá buscando la dirección de los amigos de Estados Unidos, paraguayo, que están acá. Sí, estas calles acá son unas calles sin salida. Vamos allá por donde siempre salimos, por donde siempre subimos, y ahí yo ya más o menos en esa calle. Más o menos en esa calle. Total, está temprano. Está temprano y damos una vueltica por ahí, con mucho gusto. Ustedes me imagino que ya conocen eso, porque esa calle Itacaú es, creo que... Sí, es cerca de ese barrio que está por ahí, donde nosotros entregamos los juguetes a los niños de la... Dirección habla, doctor Luis María Argaña. Sí, acá se dice, y ahora sí nos manda por donde es. Ahora sí nos está mandando por donde es, porque esa es la dirección que yo digo que es. Está ayudando. Bueno, compartimos acá. Dice que hay una contaminación, contó la periodista del ABC, del diario ABC, que no le paraba mucha bola y que la mamá tuvo una... Un problema justo del ambiente. No me recuerdo cómo es que llama, bronquitis, y que le preguntó al doctor y que sí, es por el ambiente. Ok. Ahí tiene un nombre, esas aficiones. Es que mira cómo... Viste, sí. Mire cómo está Rocio y otra vez, ¿no? Sí, porque el viento trae el humo. Y ayer en Argentina, la ciudad de Córdoba, casi todo Córdoba se incendió. Ave María, por Dios, ¿doblamos acá, abuela? No, más allá. Sí, va a ser por donde... Y ayer también en varias localidades acá en Paraguay hubo incendio. Ave María, pero eso es provocado. Eso es a propósito que hacen para hacer la quemazón derecho, más allá. A ver, allá. Pérez Uribe. Aquí... Aquí estamos buscando la dirección. Esa va a ser. Sí, acá estamos... Sí, a la derecha con dirección a Pérez Uribe. Esa, Pérez Uribe. Y saludéles ahí usted. ¿Ah? Salúdeles ahí a la familia también. Por acá. Acá ya estamos entrando por la calle Pérez Uribe. Sí, buen día, Pérez Uribe. Este... A pedido de la familia... Eh... Del señor Edward, Porfirio, Christopher, Patrick, Edward Jr. y Rita. Él dice que ellos están en Nueva York. Y su calle es esta. Ah, qué maravilla. Ahora no sabemos a qué altura, pero iremos hasta allá. Hasta el fondo, ahí. Exactamente. Está muy linda esta calle. Sí, hace mucho asfaltaron todo. Y se valorizó mucho esta zona. Este puede asfaltarse todo. Mira qué lindo. Yo por acá vine hace muchos años. Había una tormenta, ¿te acuerdas? Que para que se reunió la comisión vecinal, ¿te acuerdas? Que tenía que buscar esta dirección. Por eso, por eso yo me recuerdo que con una lluvia tremenda, pero como yo soy tan cumplido, a mí llueva o truene, no me detiene nadie. Y el único que me detiene es Dios del cielo. Y Dios me permitió venir. Y inclusive en la reunión hubieran pocas personas, comisarios, todo, pero ahí estuve. Entonces, me recuerdo, por acá es una alarma. Ah, creo que es una de las primeras alarmas que se ha colocado Rosy, en este barrio. Sí, este barrio está lleno de alarmas ahora, para el cuidado. Sí. Entonces, yo por eso, pero mira, es larga esa avenida, ¿no? Sí. Esto nos debe sacar a la ruta. Esto creo que va y sale por los comités. Ah, mira, qué bien. Esta ruta yo no la conocía. Bueno, gracias al mundo cibernético. Gracias a nuestro canal de la asociación. Gracias a Edward, a Don Edward, estoy conociendo esta calle, porque yo tampoco conocía. Mira, mira, chévere. Una avenida amplia, ¿no? Sí. Viste que famoso, las calles son estrechas. Así. Pero mire, bueno, Don Edward, usted me comentará si sí es este, este es su calle, este es su barrio. Así es que me complace. Uh, siempre admiro esta construcción acá, ¿no, Rosy? La admiramos por el tema de hicieron rápido y cómo es un terreno muy grande ahí. Pero lo que más admiro yo es el arbolito. Viste, nos sacan sabonés. Sí. Lo que más admiro es que cuidaron el árbol, ¿viste? Viste, viste, entonces, es que hay gente que qué le importa, ¿no? Pero mire, ahí le dejaron espacio a este también, ¿viste? Entonces, las cosas lindas hay que admirar. Sí. Hay que admirar y hay que valorar. Porque el problema siempre hablamos de lo feo. Hay una, de repente, una persona hace todo 100% y hay algo que no le hizo el favor y ya vos sos lo peor. Sí, así mismo. Sí. Hoy parece un día nublado, pero en realidad no hay nublado, es el humo de tantas quemazón en nuestro alrededor. Sí. Estamos esperando con un celular, el día que no sea para mañana. Ah, mañana. Este es el que dice que con el viento y la lluvia, este llevará todo el humo, entonces, eso estamos esperando. Ah. Esta calle para nosotros es muy famosa porque nosotros en el 90 vivimos por acá, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? En el 90 vivimos, vinimos de Colombia, estuvimos en tu casa como un mes o 15 días y ya nos vinimos a vivir acá. Bueno, ya cumplimos con ustedes, siempre estamos a la orden, con mucho gusto. Y bueno, continuamos acá, Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Y como les decía, no se me adelante ni se me atrase, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Así es que qué berraquera su calle, don Eduard. Y a la familia, una berraquera esa calle. Ave María, pues hombre. Y cuando hay una calle fea, tenemos que decir qué berraquera, no, ahí dice qué berraco está la situación. Quiere decir que está dura. Cuando decimos qué berraco y cuando decimos berraquera es porque la cosa está hiporaitereíro, caicú, paraguay. Baeza Pá, ¿cómo amanecieron? Hagan su comentario, que nosotros continuamos acá saludándolos a todos. Los que quieran que le demos un saludo desde Paraguay, desde San Lorenzo, desde Fernando, de Asunción, donde ustedes quieran. Reciben su saludo de un hermano colombiano. Y de una hermana paraguaya. Ave María, tenemos las seis y veinte minutos en la República del Paraguay. Seis y veinte, no se me adelanten ni se me atrasen. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Nanos Pizza. Y vamos acá por Abelino Martínez, no, por Piti Antuta. Me recuerdo que yo casi no me aprendía el nombre de la calle. Para nosotros era un nombre muy raro, Piti Antuta. Ah, este fue el señor que murió, ¿no? Sí. Sí, está muy contaminado el aire. Sí. Tremendo. Tremendo contaminación, eh, Ave María. Cómo afecta y daña en los incendios. Y no sé cómo hacen los incendios a propósito para quemar los pastizales. Se les descontrola. Porque tenemos mucha sequía. Y viento. Claro. Viento norte, viento alocado. Ahí está saliendo Dalila. Mercedes Dalila. Y aquí bajamos por Piti Antuta. Tuta, tuta. Esta es una de las vidrerías más grandes, ¿no? Sí, gran fábrica de vidrios. Sí. Ayer aprobaron el cambio de verano definitivo y ahora solamente falta los primer presidentes. Ay, va a ser el horario de verano, o sea que... El verano queda definitivo. Mirá el capacho blanco, qué lindito. Ay, qué lindo, sí. Qué lindito. Hermoso. O sea que vamos a tener dos horas de diferencia con Colombia. Sí, así va a quedar. Porque en verano tenemos dos horas de diferencia. Así va a quedar definitivo. Pero a mí me gusta más este horario de verano. ¿Sabes por qué? La tarde rinde más. Eso estaban diciendo que haciendo el balazo, pero no. Siempre quedamos las mismas porque en la tarde va a rendir más. Le conviene a los estudiantes que salen a la noche. Ah, claro, pero los estudiantes... Pero a la mañana dice que siete y media peligro se va a amanecer. Sí, va a ser peligro. Entonces ahí viene el peligro para los que madrugan y salen de sus casas. O sea, quedamos las mismas. Pero al que madruga Dios le ayuda. Ay, quedamos las mismas. El peligro, las... Todo, quedamos las mismas. Ay, no compré el jugo. ¿Dónde me vas a comprar? ¿Querés chiva? No, mi amor, gracias. Por ahí ya voy a comprar el jugo. Ay, listo. ¿Y dónde me vas a comprar el jugo? Ahí en... Ah, ahí la venía. Sí, pero... ¿Vas a ver cómo cambiamos de ruta? Sí, eso es lo que pasa cuando yo cambio la inercia, ¿viste? ¿Viste cómo uno... El cerebro es tan vago que no trabaja. Sí. Se deja llevar por la inercia. Por inercia ya. Gracias, Ando Diablo. Gracias, Ando Diablo. Todo lo que estamos renovando. Anda uno automático. Le invito. Y le comento algo más. Ahora, esta semana, o principio de la otra semana, están mirando 15 máquinas nuevas de hemodiálisis que los pacientes, los grupos de pacientes estaban aclamando y ya hemos conseguido esto gracias a la gestión de la pieza. También 15 máquinas nuevas de hemodiálisis, Carlos. Sí, doctor, buena noticia de esta. Gracias, doctor Ferreira, por compartir con ella en tu fiesta mañana. Muy amable. Al contrario, él agradecía. Yo soy, yo, Carlos, porque me da la oportunidad de aclarar un poco esto, porque estas cosas no es de nuestra administración. Nosotros heredamos y estamos queriendo limpiar el hospital. Estamos queriendo darle un espacio. Seguimos. El equipo ganó 3 a 0 ante Fortaleza, el partido del cual desde el principio se impuso con la autonomía. Tal vez en el mejor momento de Fortaleza apareció el Maraguáteo para marcar el gol. Lo topeo es un goleador histórico de este estadio que estamos viendo en la imagen en el canal 17, en la zona de la Corintia con 35 goles, y puede haber marcado en el día de mañana. Máximo golebre, pero no hay una historia. ¡Sí! No, no, no. algo más bueno despida señalos y guaraní que se suscriban y a la familia y a la familia eso